Hay una ciudad que te acoge, que te inspira, que te transforma. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una ciudad donde compartir sonrisas, donde compartir experiencias, donde compartir la felicidad de las pequeñas cosas. ¡Gracias! Hay una ciudad que late de nuevo, y que ahora lo hace con más fuerza que nunca. Manresa, el corazón de Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!